La Policía de la Provincia de Corrientes, de manera conjunta con el personal de salud pública, tal como lo venimos haciendo desde el principio de esta cuarentena, estamos desarrollando una actividad preventiva que tiene que ver, por un lado, tomando nota de las personas que están desplazándose desde nuestra provincia hacia la provincia del Chaco, y viceversa, por supuesto, y por otro lado, las mediciones de control de temperatura que en la zona de la subida al puente se está haciendo de manera manual y en la zona de la bajada se está haciendo a través de un container instalado con dos cámaras térmicas puestas por el gobierno de la provincia. Bien, las cámaras térmicas, ¿el chofer tiene que bajar los ocupantes del vehículo? ¿Tienen que bajar para poder estar en esta cámara térmica? Así es, lo que se debe hacer es descender del vehículo, ingresar a un container que está emplazado en ese lugar y se camina, se pasa por una especie de pasarela, sería, porque se ingresa por adelante y se sale por atrás, y durante ese paso, llamémosle de ese modo, la cámara toma la temperatura de la persona y lógicamente eso impacta en las cámaras que están siendo visibilizadas por el personal de salud. ¿Algunos de los que ya pasaron por esa cámara dieron positivo en fiebre o algo parecido? Desde el día martes a la tarde que está instalada la cámara térmica con este container, hasta este momento no. Gracias a Dios, por supuesto. Gracias a Dios, exactamente, comisario. Otra pregunta, ¿cuántas personas, obviamente, pueden ir dentro de un vehículo? Muy bien. Lo recomendable es que para un caso normal circulen una persona adelante y una persona atrás. Bien. En cada vehículo. Ahora bien, lógicamente que tomamos en consideración cada cuestión particular y se va evaluando, porque si son personas, por ejemplo, que vienen regresando de un viaje que, supongamos, desde la zona de Brasil y están dirigiéndose hacia el Chaco, y son cuatro personas, y por supuesto que tenemos que dejarles circular, porque sería una picardía hacer descender a dos personas y dejar que circule el vehículo únicamente con dos. No sé si me explico. Sí, 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 lógico, lógico. Bueno, pero justamente no está habiendo una ley respecto a eso, pero usted nos está recomendando perfectamente dos personas, uno adelante, uno atrás y punto, y no hay que estar, no. Con respecto a los motociclistas, comisario, ¿cómo es ese tema? Porque vemos también que son muchos los motociclistas que transitan por el puente y, bueno, y están un poquito más expuestos, tal vez. También para ellos tenemos una recomendación específica, que es, lógicamente, la circulación de una sola persona, salvo también casos excepcionales. Ah, perfecto. O sea, solamente uno en la moto. Muy buen dato ese, comisario. La pregunta es, Valeria, ¿el horario es 24 horas? ¿Ustedes están ahí 24 horas? La Policía de Provincia y la Gendarmería Nacional, que tenemos el apoyo de ellos en este sector, está a las 24 horas en ese sector. 24 horas, perfecto. Y la otra pregunta, se hablaba también de que desinfectaban a los vehículos. ¿Esto está sucediendo o paró un poquito? No, no, no. Ese trabajo también se está desarrollando por parte de la Policía de la Provincia con los insumos provistos por el Ministerio de Salud Pública. Que se realiza a todos los vehículos que descienden desde el puente y, lógicamente, ingresan hacia la ciudad de Corrientes Capital. Se desinfectan las 24 horas, vehículo por vehículo. Bien. Bueno, ¿la gente está colaborando, comisario? ¿La gente está un poco, qué sé yo, no sé, enloquecida? ¿O se tranquiliza a la hora de que ustedes lo están cuidando? Mire, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo ya de la cuarentena, hemos tomado todos conciencia de esta actividad que es más que nada cuidarnos y más, teniendo en cuenta, repito, el tiempo transcurrido, todos ya lo toman de la mejor manera esta situación y, por supuesto, que todos colaboramos. Comisario, le agradecemos, le agradezco personalmente su trabajo, su labor y en el agradecimiento a usted, a todos los muchachos de la fuerza que están ahí y en otros lugares, tratando de hacernos entender que nos tenemos que cuidar entre todos. Ustedes están en el frente de batalla, como los médicos, como los enfermeros, milleros, y la verdad que es un trabajo loable y sería bueno que en algún momento la ciudadanía lo reconozca de una vez por todas, ¿no? Así que le agradecemos el trabajo que están haciendo y el 5TV está a su disposición para todo lo que ustedes quieran informar respecto a los controles para cuidarnos. Bueno, muchísimas gracias. Y las recomendaciones, como siempre, que estamos pronunciando desde la Secretaría de Policía y el Gobierno de la Provincia, que transitemos lo menos posible, que tengamos el menor contacto posible con las personas, es la única forma en que vamos a atravesar esta cruzada tan fuerte que estamos teniendo. Gracias, comisario. Buen día. Igualmente, buen día.